Ya sabes que cada vez que contigo estoy my heart for you Que enorme sensación, gracias aquí en mi corazón Si no, yo ya a tu lado nos tendrás y lucharemos juntos Love me, love me, love me, abrázame baby, 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 apúrate Queda tu momento viendo a ti, no digas no, 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 no me Así que, comi, 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 aplázame mami, mami, mami Apúrate, te preteneceré de la adversidad No digas no, 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 juntos en su fin Love me, love me, abrázame baby, 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 apúrate Queda tu momento viendo a ti, no digas no, 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 no me Así que, comi, 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 aplázame mami, mami, mami Apúrate, te preteneceré de la adversidad No digas no, 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 juntos en su fin Gracias por ver el video.